¿Ríos de sangre y velo lunar? Bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a ver estas dos katanas y las particularidades de cada una Empecemos con las estadísticas de cada una para luego verlas en acción Ambas, como lo dice en el título, son katanas, con corte y perforación de forma predeterminada Ahora vamos a ver sus diferencias Bailo lunar tiene una habilidad innata llamada luz de luna transitoria Tiene un costo de peces de 15 a 20 puntos y un peso de 6.5 kilogramos Mientras que Ríos de sangre tiene su propia habilidad innata llamada apilador de cadáveres Con un costo de 17 a 9 puntos y un peso de 6.5 kilogramos Hasta aquí van muy iguales, así que continuemos Bailo lunar tiene un ataque físico de 178 más 61 y un ataque de magia de 213 más 107 Haciendo un total de 559 puntos de daño Mientras que Ríos de sangre tiene un poder físico de 186 más 112 Y un poder de fuego de 186 más 47, haciendo un total de 541 puntos de daño Además, de una hemorragia de 50 y 52 respectivamente Viendo estos datos a simple vista, podemos decir que no hay mayor diferencia Entonces, ¿por qué usar una o la otra? Es simple, todo se va a basar en el modo de juego Todo se va a ver reflejado con cual te sientas más cómodo Para jugar, pero no solo eso, sino también su build Nuestra build va a determinar si hacemos más o menos daño Ya que su daño innato va a ser afectado por la build que llevemos y la escalada del arma En palabras simples, Velo lunar va a escalar con destreza e inteligencia Así que esos son los puntos que deberíamos de subir si vamos a usar esta arma Y Ríos de sangre se ve afectada por destreza enteramente Pero aquí es donde está el secreto Ambas armas van a necesitar subir el arcano Para así aplicar los estados de sangrado más rápidamente Así que sí, es necesario también subir el arcano en ambas A pesar de que ninguna de ellas escala en este elemento Ahora, como están viendo, Velo lunar es una espada que tiene una habilidad de desenvaine rápido Que aturde fácilmente a los enemigos que no mueren a los primeros golpes Su estilo de juego es muy favorable para personas calculadoras Y que saben en qué momento enviar el ataque En lo personal de las dos, esta es la que más me gusta Y se ajusta más a mi modo de juego Pero tengan en cuenta que esta arma es un poco más complicada de usar Que su contraparte Además de que el subir la inteligencia Podremos usar algunos hechizos interesantes Para compensar durante la pelea Ríos de sangre tiene un estilo de pelea más simple Pero que llega a hacer más daño en menor tiempo Literalmente solo debemos tocar R2 para atacar Y esperar que el enemigo caiga muerto Y si bien es muy buena Y no es un arma que me termine de gustar Y por ende nunca la he utilizado para una run Pero ya les digo Tiene un potencial enorme Y con esto vamos llegando al final del video En conclusión No hay un ganador Sino un empate Ambas son muy fuertes Y cada una de ellas tiene lo suyo Para derrotar cualquier enemigo Simplemente prueba ambas Y pues usa la que más se adhiera a tu estilo de juego Realmente ambas son muy recomendadas Eso si tomando en cuenta Que Velo Lunar la vamos a poder conseguir a un juego mediano Mientras que Ríos de sangre la vamos a conseguir Muy avanzada dentro del juego Si estamos en la primer round Así que muy bien Dejenme en la caja de comentarios Cuál les gusta más y por qué Espero que les haya gustado el video Y si les gustó Por favor consideren darle me gusta Compartan y suscríbanse Para traer más contenidos al canal Nos vemos